¿Podría repetirse un operativo fallido de las Fuerzas Armadas en México? No le va a volver a pasar el ejército a una situación así o a la marina. Eso te lo digo de fuentes que prefieren su anonimato, que ya están completamente en un cambio de estrategia, de operativa, de táctica, para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. O sea, no hay un ejército vulnerable. ¿Hay que ir por los hijos de Joaquín Guzmán Loera? Le demos o no la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán a los americanos, el cáncer en México va a seguir ocurriendo. O sea, que yo no me focalizaría tanto en capturar al hijo del Chapo Guzmán, tanto, no sería el foco de mi política antimafia, sino en desmantelarle al hijo del Chapo Guzmán, a los miles de políticos y empresarios que le dan el poder que esa organización tiene. Y ahí sí los vas a mandar a las cuevas como a Osama Bin Laden. Los vas a enviar, les vas a reducir su capacidad logística de tomar ciudades como sucedió en Culiacán. Hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay intentos de conspiración tras los hechos ocurridos en Culiacán. No hay ninguna mala fe, mucho menos intentos de conspiración. Este es un plan, ya se explicó ayer. Hay un equipo en la Secretaría de la Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos. Está totalmente acreditado en la Secretaría de la Defensa, respaldado por los mandos. En resumen, seguimos sin saber quién es el responsable de esta operación fallida, quiénes son los responsables del saldo de aquella jornada infernal, a cambio de qué se liberó a un presunto criminal. Como ya se lo decía, el gobierno federal habla de ocho personas muertas, sin embargo, el día posterior a los hechos de violencia, el secretario de Seguridad Pública de aquel estado, Cristóbal Castañeda, informó que habían fallecido 13 personas. Hay versiones que señalan 14. El tropiezo táctico que enlutó a esas familias aún no encuentra respuestas a una serie de preguntas que estaremos haciendo en los próximos días.